Música Ahí viene, viene, viene Dale puto si estas por ahí Ahí está, ahí está Me vio No me caguen yo, a ver Se mató de arriba, se cayó No 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 Increíble Te maté chabón Si, me mataste a mi men Es que había otro corriendo No, maté, tenía un No No me vayas a disparar Robly El que está en la casetita del baño Voy a pasar a un lado porque voy a volver a subir hasta el último piso Es que tengo gente acá Están me rodeando mal Estoy entrando otra vez a monoblocks Quien puto estaba en construcción La concha de shimai Me reventó No 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 Lo maté No 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 Lo maté No 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 viene ahí con esta neta Ah quedo inconsciente wey Véndeme rápido por parte de que me peguen Había uno looteando ahí en el camión No hay que quede tirado por favor véndeme No hay que ir a la costa Estoy viendo todo el quilombo pero Yo también tengo guarda Por venir peleando con el bali Están disparando Uy ahí estoy, ahí estoy Cúbranse, cúbranse Me mataron Están disparando de atrás de nosotros Del camino de Allá en la colina va, es un zombie Vénganse para atrás señores Allá, allá, allá Pascua anda Allá en un lado del camino de Me pasa una bali Me voy a morir, estoy fracturado Vuelas en mi cuerpo Si llegan a matar ahí hay Si Vali se quedó allá, ¿verdad? ¿Alguien escuchó por donde ahí no tiró? Si, si, es por ahí por el lado del camino Por aquel... Lo veo, creo que está tirado Conmigo, conmigo ¿Vos lo estás viendo weala? No, era una... Lo veo, tiene mochila roja Ah, se mueve, se mueve Ya lo ves, está por el camino Cruza el camino, cruza el camino Si, se lo vi Se lo vi, se lo vi Uh A ver si le di Estoy bien Bien fracturado Eh... saquen las cosas a... No, 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 pues si... Lo mataste Subo, subo por ahí Subo por ahí, subo por ahí, no, 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 no Se fue, se fue Eh... A la semicuerpo tengo morfina No, no podemos, si, si, no podemos ahorita Si ahorita que lo matemos Es que... Es que me... 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 me voy a arriesgar Y me va a matar Me muevo por el puente, Fasco, me muevo por el puente Voy a tratar de flashear Lo vi que se metió acá y no lo vi salir más No sé si corrió para arriba Corrió para arriba, cruzó el camino Verlo por allá Pero no, no aparece Oh, chavos, ni cierre Se pega Wallace No me lo saliste el vivo Wallace Ay, ay, como... Mochila... Ray con rojo, pero no... ¿Por qué no me deja vendarte? I am too far away Está muy lejos ¿Pero a quién le estás vendando, man? ¿A quién le estás vendando, Fasco? Check A ver si lo estoy vendando ¿A quién? ¿A quién? ¿A vos? Felipe está muerto La concha de la loda Jajajaja Mátalo, mátalo, hombre Bien, aparecí en el riffing, voy corriendo Dale, cuidado, cuidado en el ludl No lo veo Está tirado por ahí, el problema es de que... Si me pasa rozando una bala No, cúbranse, cúbranse nomás Que no... Que no vea mi cuerpo, nomás, nada más Cúbranse nomás Che, voy a llegar Voy a tratar de... Yo me saco el casco rojo, porque el casco rojo me dilata mucho Exactamente Me mató de un solo tiro, no sé dónde me dio Por la espalda Se dio en la espalda, ¿eh? Por la espalda Oye... ¿Cómo se llamaba el que estabas vendando, Fasco? Oh, qué tengo, Fasco Fasco, ¿cómo se llamaba el que estás vendando? Se cayó por eso No, 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 no Lo que le mandaba yo vendar, pero no vendaba Tuve suerte a ver quiénes, vételo, voy corriendo Vali, me moví más sobre la vía del tren para tratar de llegarle por la espalda, ¿eh? Oye, pero una pregunta ¿Con qué te disparó? Están disparando del pueblo, man No, pero obviamente Wallace subió, ¿eh? Él subió para dónde? Yo lo vi que cruzó el camino, man Sí, cruzó el camino, pero para arriba, se subió Eso, para el lado del pueblo, pues ¿Te está disparando Wallace? No, hay tiros en Novo Ya, eh... ¿Con qué te disparó Wallace? Nunca escuché el disparo Yo solamente te vi caer, nomás El que tiró a Wallace le tiró un tiro de Blaze Bueno, acá te tiré todo el loot Yo pensé que estaba... Que le estabas disparando al Vali No, ¿cómo crees? Eso yo no... No, no les disparo Como venías discutiendo y de repente escuché... ¿Qué pasó? ¿Qué? No, venía así, de repente volteí y pensé que era un zombie y ándale, que no, que era... Parece que era el compañero ese y... Sí, sí, sí Uno por uno Bueno, este... necesitamos... ¿Rain Salina? No, sí Fasco tiene, Fasco tiene Vamos a la oficina de... Está ahí atrasito, ahí donde estábamos, en el muro, Fasco ¿Y mi cosa? ¿Qué era un botano, eh? Ahí estaba... Ya voy corriendo así, eh, por si acaso Ojo, eh, porque ese pudo haber flanqueado y nos va a atrecar por la montaña Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien Necesito color para poder ver hasta atrás Fasco, vente aquí a la... a la estación de tren a donde está la oficina esta... Para que me ponga la salina, por favor Uy Uuuu... Escucharon eso, ¿no? Sí Sí, a mí, boludo Está arriba del cerro Ese es el mismo, güey, nada más que... ¿Dónde está disparando el hijo de puta? Esta mierda... Ah, lo veo, lo veo, lo está atacando un zombie Sí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Lo está siguiendo un zombie Vente, Fasco, hazme segunda, hazme segunda, Fasco ¿Dónde estás? Pará, 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 pará Estaba cerrando el programa ese de mierda Que me está bebiendo todo Ahí está, lo tumbé ¿Cayó? Sí Ves Fasco, cubre nomás, men, en lo que yo lo luteo Ah, ¿sabes? Yo sé que mis balas de Winchenton no me las arruinó Sí, me arruinó Porque están... Me arruinó... Me pegó en el pecho, güey, me arruinó la Magnum, güey Awww Vos le... Vos le... Me arruinó en las piernas al otro... El que bajaste... Wallace Oh... Pero quedó inconsciente, ¿no? ¿O murió? No, murió Murió Putafasco, eso no... No... Ay, 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 ay... Uy, buena, buena Ahora nada, me falta una morfina porque tengo quebrado el brazo, güey Eh... Igual hace mi cuerpo, vayan a mi cuerpo, ahí hay una morfina Ah, yo tiré todo, no sé, no revisé nada Tiré todo al suelo ahí, en el mismo lugar Ahí está Este... Uy, perfecto como nuevo, men Eh... Voy a arriesgarme a recoger la mochila perdida de... Eh... La traigo para acá, ¿no? Cuidado Pobre Valdi Sí, 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 sí Tiene este... Sí, cubre Sí, porque escuché tiros al... No, men Y ahorita con los tiros de acá a lo mejor viene alguien Sí, sí, por eso El 4... La de... La mochila, la de él traigo No, es... Es... Es el de cuesta ¿No, amigo? ¿Se arruinaron los cargadores de... De... AKM? No, mire Empe... Empecé a agarrar todo y... Tira, 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 tira... Y salí La verdad no mire nada Que cubrirían, no nomás Carlos Ahí Wallace Los car... Los cargadores sí están en ruines, man No... Ahí el chabón también... El chabón es el... El que mató Wallace también tenía cargadores de AKM Pero también lo dejó a ruines Tira una AKM Amigo, que eviten lo que me pare para agarrar tus cosas Te dije que nos quería aplicar la... La flanqueada, man Tira... Era lo más lógico Excelente Wallace Viene ahí Que ojo que tiene, igualmente Yo no lo vi el chabón que estaba en el colectivo Oye, no... La caja médica no trae este... La olla entonces, la olla, la olla No, no... ¿No se puede superar el juego? ¿Veis? 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 No, no, espera, 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 necesito traerme más cosas, Fasco, espera. Vale, y tú estás cubriendo ahí, que no nos vaya a subir nadie, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, estoy viendo, estoy viendo. Este eres tú. ¿Dónde están? ¿Tú eres ese? Sí, ¿dónde están? Acá adentro. Acá está guardando. Sí, acá están las cosas. ¿Te viene siguiendo un zombie y no se lo puedas matar? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cierrale, perdida. Pero zombie, la concha, de madre, ¿a dónde va? ¡Oh! Sigues cubriendo, ¿verdad, Bally? Vale, ¿sigues cubriendo? Sí. El Winchester, ¿dónde está? Acá, ahorita te lo llevo ahí, tú agarras. Que me he retirado, amigo. Ya tiré todo allá. Agarró todo lo... Lo coso y... Me arruinó todo, el desgraciado. Uy, mi blaze, ¿a dónde cambié la hacha? Chao. 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 Quedaron unas cosillas por allá. Bueno, ahorita voy por ellas otra vez. No, si necesito el Winchester, no. Nada más. En eso estoy feliz. Acá hay una Scorpion en la mochila, para que te la lleve, ¿verdad? Sí, sí, me la llevo. Si no... ¿Y esa cerra de quién es? ¿Qué está ahí? ¿Cuál cerra? Se la hubiera dejado a Fasco. Ah, pero está ahí, la que traía... Acá arriba en la colina, este... Felipe. ¿Ya? Allá está donde maté al otro. Y ahí está todavía el cuerpo, ¿no? No le pudimos sacar el loot. Allá por donde está el zombie. ¡Ah! Me mataron. Me mataron. Guayas, ¿dónde estás? Ya voy aquí llegando al primer contenedor, man. ¿Primer contenedor? Ahí te veo. El Bambi viene con... Sí, es el de atrás, es el de atrás. ¿Con de mochila azul? Sí, sí, sí. Toma, Guayas, porque yo voy a morir ahora. Lipotermis y que ven, acércate a mí. El tipo está adentro, por si acaso. Estás loteando tu cuerpo. Es este, es este. Ey, kill this guy, man. Kill this guy. Get the fuck out of here, dude. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Get out of here. Get out of here. Sacar la M4, chabón. ¿Es este tu amigo? No, no es mi amigo. Kill this dude, man. Lo único que falta es que el chabón que trajo Walla se nos mate, bro. Ey, kill this dude, bro. Help me, help me, Isaac. No, man. No, no. He's my, that's my friend, that's my... Me mató tu... Me mató a mí, un... Puta madre. Kill the other guy, kill the other guy, the other guy. Yo, dude, fuck off. Fuck off. Yo, sabía que iba a pasar eso. Ahí va a tu wincho. Ya, kill this dude. Kill this dude. Isaac, that's it, that's the bad guy. Be careful, they shoot him from behind us. No traes una automática, man. Wallace, no sé si lo... Lo tío el tío, el otro. Me disparé otra vez, man. No le pasó nada. Se mató Walla. Uy, ya me están pegando, me están pegando. Walla. No, no, todavía no, man. ¿Qué le pasa a ese chabón? ¿Qué le pasa a ese chabón? El amigo está muerto, man. El amigo está muerto. Ven acá. Ven acá y nos vamos a dejar vivir. Voy para allá. Pero sin el risco. Corre. Corre, 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 corre. No, pero sin el... 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 Pero sin el mismo... Pero sin el mismo... Pero sin el mismo... No, sin el mismo... Ya, ya. Uy, está todo ruin, man. Alright. Isaac. Isak, no, Isak, no lo hagas, no lo hagas, estoy vivo, hermano. ¿Qué cosa? ¿Te quiere matar? Ya me mató, güey. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Ojo, Felipe, que no te vayan a madrugar, nomás. De aquí estás seguro, si te disparan te pueden subir por donde tú estás y por donde yo estoy. Y escucharíamos las escaleras antes que nada. Me mató. Me mató. No, te dije. ¿Es fuerte? Es por... ucranos, aeropuerto. Llevo el 5. Llevo el 5. Estoy echando bien Bambi pero armado. Estoy comiendo manzana, no. Jajaja, motherfucker. Tau. ¿Qué pasó? Mateo a uno que venía subiendo. Tau. Tau.